Al detenerse la lluvia, Matías salió de la escuela pensando con quién debería hablar primero. En eso, escuchó que alguien lo llamaba. ¡Matías! ¡Hey Matías! ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Te viniste en cayuco por el río hasta la escuela. ¿Qué onda Marta? Sí, pues ni modo. ¿Y vos? ¿Cómo pasaste al pueblo? Me vine con mi papá a hacer unos mandados y te vi ahí en la escuela, pero como estabas vos solo, mejor me hice la loca. Ni clases hubo, pero por andar preguntando babosas hasta me pusieron una tarea. ¿Y qué te dejaron? Pues tengo que hablar con gente del pueblo y preguntarles cómo les ha ido con el cambio climático. ¿Y qué es eso del cambio climático? Pues no sé exactamente qué es, pero me dijo el profe que por eso llueve más que antes y hace más calor y también por eso mueren unos arrecifes y mi papá no pueda pescar. Supuestamente hablando con la gente del pueblo, voy a entender mejor qué es. Pues si querés te acompaño, igual no tengo nada que hacer. Matías y Marta empezaron su recorrido por el pueblo, pensando a quién deberían entrevistar. En eso vieron a Don Oscar que estaba llegando a dejar verduras a una tienda. ¡Don Oscar! ¡Don Oscar! ¿Cómo está? ¿Qué pasó, Matías? ¿Cómo te va? Aquí mire, Don Oscar. Quería ver si puedo platicar con usted. Quiero preguntarle si ha visto cambios en el clima y si eso le ha afectado en la venta de verduras. Mmm... Pues en los últimos años sí ha estado difícil la situación. Entre lluvias y sequías, cuesta mucho sacar los cultivos adelante y producir lo suficiente para tener ganancias. ¿Diría usted que esto es a causa del cambio climático? Pues yo no sé qué es eso del cambio climático, pero sí te puedo decir que en todos mis años sí he visto que hay un cambio. Hace unos meses yo había sembrado y nada creció, porque no había lluvia. Y con los calorones que había, no germinó nada. Y hoy tuve que cosechar de emergencia, porque mucha de la verdura se pudrió, porque demasiada agua cayó. Antes uno no sabía exactamente qué había que sembrar cuando empezaban las lluvias. Pero ahora no llueve en meses. Luego llueve una semana y deja de llover otro montón de tiempo. En resumen, estamos fregados. Matías y Marta se despidieron de Don Oscar. Ambos se vieron con preocupación, dándose cuenta que el cambio climático no afectaba solamente a la pesca, también a la agricultura que seguramente afectaría a otras personas del pueblo. Continuaron caminando por un tiempo, pensando con quién más deberían hablar. Este programa educativo llega a usted por parte del proyecto Costas Listas, implementado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, en conjunto con el Centro de Estudios Marinos CEM y de Cuerpos de Conservación Omoa CCO. El proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima IKI del Gobierno de Alemania.